Latinoamérica serán los primeros en disfrutar de la película de Super Mario. También Bad Bunny hace su salto a la WWE ahora en el videojuego. Y por último, anuncian una colección de juegos de Naruto para celebrar su 20 aniversario. Mi nombre es Nery, esto es Geek News y aquí... ¡comenzamos! Universal Pictures se complace en comunicar que la tan esperada cinta de Super Mario Bros. La película llegará a la pantalla grande el próximo 5 de abril en toda América Latina. Dirigida por Aaron Hobart y Michael Jelenic, conocida por colaborar en Los Jóvenes Titanes en Acción y Jóvenes Titanes en Acción la película. Y seguido por un guión de Matthew Fogel, WWE 2K23 y WWE 2K23, saldrá en PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox One y Xbox Series. ¿Qué opinas de esta colaboración? ¿Estás emocionado por poder jugar como el conejo malo en WWE 2K23? Bandai Man Entertainment America Inc., publisher y desarrollador de videojuegos, acaba de anunciar Naruto, X-Boruto y Ultimate Ninja Storm Connections, una colección única que reúne momentos clave de la serie de juegos. Ultimate Ninja Storm se lanzará en 2023. El juego está siendo desarrollado por CyberConnect2 y se lanzará coincidiendo con el 20 aniversario del anime Naruto. Naruto, X-Boruto y Ultimate Ninja Storm Connections estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este título es una experiencia de juego única que combina momentos de juego clave de la serie que resaltan escenas selectas de los arcos argumentales profundamente emotivos de Naruto y Sasuke. La experiencia sumerge tanto a los fans nuevos como a los veteranos en un emocionante juego de acción de Naruto, en el que puede revivir algunos de los argumentos más importantes y queridos de la historia de la serie. Además, el juego también incluirá una historia original. Naruto, X-Boruto y Ultimate Ninja Storm Connections cuenta con la mayor plantilla de juego de Naruto, con personajes jugables de toda la serie, incluidos los favoritos de los fans, Ashura e Indra Utsutsuki. El juego también recrea fielmente el estilo artístico del anime, ahora con imágenes nítidas y a 60 cuadros por segundo en las consolas de nueva generación. Y ya estás recargado con los bits de información de hoy. Te recordamos que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba IndigoGeekMX. No olvides dejar tu comentario usando el hashtag IndigoGeek. Por último, te invitamos a ver todos nuestros streams de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en Facebook, YouTube y Twitch. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!